Música Bueno, hoy vamos a preparar un jugo de piña, zanahoria y guineo como le dicen, un perapiña para eso vamos a utilizar una piña picada que ya la tengo en la olla con agua vamos a utilizar una taza de arroz y vamos a utilizar cuatro guineos y una zanahoria rallada ya aquí tenemos una piña picada, cuatro guineos picados en pedacitos, en rueditas y tenemos una zanahoria rallada y tenemos una taza de arroz ahora lo vamos a dejar ahí que hierva hasta que hablan de todo bueno, después que ya ablandamos todo, entonces esperamos que se enfríe y vamos ahora a licuarlo ahora lo ponemos a licuar luego pasamos por un colador le echamos azúcar al gusto eso depende de la cantidad de dulce que ustedes lo quieran ahora le echamos un chorrito de vainilla bueno mi gente, así nos quedó nuestro jugo rinde muchísimo espero que lo hagan es muy nutritivo para darle a los niños y para todo porque tiene zanahoria y tiene potasio para el guineo y zanahoria para la vista y espero que se suscriban al canal le den a compartir, le den a me gusta y nos vemos en la próxima receta chao 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 Gracias por ver el video